¿Qué es el sistema de identificación de especies en campo? Estamos trabajando con el Servicio Forestal de los Estados Unidos a través del Laboratorio Forestal. Ellos han desarrollado un sistema para identificación de especies en campo a través de lo que llamamos un siloscopio. Esto trabaja con inteligencia neuronal a través de lo que son una toma de fotografías por cada especie que va alimentando una base de datos. Cuanto más fotografías tengamos de la misma especie, la precisión de la identificación en campo va a ser mucho mayor. Y estamos trabajando ya en un proyecto que va a tener un cronograma de dos años para ingresar al menos 60 especies. Los supervisores forestales que tengan que ver con el tema de la identificación de especies para el control de la madera legal podrán llevar el equipo en campo, tomar una fotografía y el software les va a arrojar cuál es la especie que corresponde. a esa madera que están identificando.